hola amigos qué tal buenos días cómo están yo aquí escuchando música como siempre siempre para escuchando música es mi pasión la música los conciertos ya lo saben y bueno en este vídeo les quiero presentar el concierto de lita peso que se celebró el día 19 de noviembre del año pasado en estación barranco al cual asistir y bueno fue un concierto muy especial muy íntimo muy hermoso de verdad y bueno al final del concierto ustedes van a poder ver el detalle que tuve con lita peso que les regalé un ramo de flores en plena actuación se quedó un poco sorprendida pero bueno es normal no se lo esperaba y bueno me sale el corazón regalé ese ramo de flores porque es un artista muy grande muy grande con mucho talento cuando nos canta canciones como esta por ejemplo camilo sexto el amor es más tranquilo tan tranquilo como un beso siento ser que es igual a decir miedo y porque no tal vez sin celos nuestro amor no sea completo celos de una sombra en tu pasado que se acuesta a tu lado entre mi amor y tu cuerpo que hermosa voz cielita peso no impresionante no tiene un talento que no se puede explicar yo siempre 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 la voy a apoyar siempre la miro y bueno voy a asistir siempre que pueda a todos sus conciertos como por ejemplo el día 25 de marzo de aquí unos días va a hacer un nuevo concierto en estación barranco yo voy a asistir a ese concierto para poder grabar el concierto para poder disfrutar de ese pedazo de artista que es lita peso y bueno les recomiendo que vayan porque además de sus canciones que canta normalmente de isabel pantoja camilo sexto bon jovi nos va a rey letar con nuevas canciones nuevos temas y seguro que nos va a sorprender a todos así es que no pueden perder ese concierto el día 25 de marzo en estación barranco no se lo pueden perder yo voy a estar ahí y voy a disfrutar muchísimo y voy a poder saludarla y bueno voy a pasar un momento muy bonito muy especial así es que bueno les dejo con el vídeo del concierto 19 de noviembre disfruten el concierto y nos vemos hasta la próxima cuídense hasta luego chao la próxima cuídense ¡Gracias! 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 ¡P Mercedes Eating zumindest! ¡Bienvenidos a Belén neural miami adultos y mitos Siento cero ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! Mira, estoy... ...templando. Es la primera vez... ...es la primera vez que puedo hacer un sol out... ...aquí en la estación de Barranco. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¡Sean todos bienvenidos! ¡Gracias de todo corazón por estar aquí! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias de todo corazón! ¡ Middle, Pinela! ¡Gracias de todo corazón! ¡Gracias de todo corazón! Un beso o el vacío, una sorpresa al silencio, quererte a ti es tu lugar, el barco en su dedo. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Te quiero sin respuesta y no quererte que mis caricias te molestan. Amén. 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 Y me quitaron la silla. Amén. Me volvieron a eliminar. Pero hay un dicho, una frase, que dice que la tercera es... La vencida. La vencida. Y yo este año y del A Voz Perú, me fui a las audiciones saciegas con esta canción y cuando les comenté a mis amigos más cercanos, decían, esa canción es maldita decía no, vas a ver que la voy a hacer hay que tener mucha fe gracias a Dios entramos en competencia con cuatro entrenadores volteados y por supuesto yo me fui por mi maestra por mi mamá, como yo la llamo Eva y John y así comenzó esta aventura llamada La Hósfera acaríciame tus manos creo que se enloqueceme con un brazo y sonrisa sártame amor de amor amor de creer acaríciame y ahúdame en tus brazos cuídame y mándame despacio y mírame lo ves que estoy muriéndome este lejos acaríciame no sabe cómo en la aire amor pero en la muerte y cómo en la llora que siga mi mente acaríciame que cuando amanezco tanto tu amor no te hagan es a la juana Y en tu vida Encaríciame Enróbame como un diamante Amor, domíname como un amante Despacio, constante Encaríciame Que soy algo yo vivo Tómame Que soy todo el rindos Todo bien Y ser feliz Teniéndome Encaríciame 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 como un amor 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 De nada yo voy, da que a mí me da locura Y hay que cumplirse, apariencia ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Este es mi último show que estoy haciendo aquí en Lima. Estamos cerrando un broche de oro junto a todos ustedes, engañando a la estación de Barranco. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por asistir esta noche, por apoyar y valorar al talento nacional. De verdad, muchas gracias. Bueno, esta canción me encanta. Yo la canté en la segunda gala de La Voz Perú. Dicho sea de paso, fue una de mis galas favoritas, porque el reto de esta canción era justamente ser sensual. Ni les digo lo que me dijo mi profesora para lograr hacer el personaje, pero yo me sentía. Digo, empoderada, y además fue este look, me hicieron un bonito look. Y la verdad es que me emocionó. Y gracias a este tema, yo empecé a recibir muchos comentarios a través de las redes sociales. Muchas más personas comenzaron a seguirme, amigos del arte. Me escribían y mandándome lindos mensajes de felicitaciones. Pero había un mensaje en particular, que a mí me tocó el corazón, me emocionó, porque la maestra Cecilia Bracamonte me dedicó unas líneas muy bonitas, muy hermosas, en Instagram, en Facebook. Entonces, lloré horriblemente. Y por supuesto, me emocionó mucho. Y también me hizo recordar, recordar mis inicios. Espectacular. Bienvenida, pero tiene talento. Reina, ¿cómo te llamas? Y también les aprecio todo. Me gustaste más que la calma. No, ¿pa' qué más te puedo decir? La maestra Cecilia Bracamonte visionó todo lo que vendría después. La maestra Cecilia Bracamonte visionó todo lo que vendría después. A mi maestra Isabel Pantroja. ¡Bravo! ¿Por qué señor? A ver. ¿Por qué señor que me va a preguntar? ¡En el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En el aire Pues sí que hay alguna duda Sobre mí Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos ¿Cómo soy? Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada Hoy 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 quisieron Nunca Confesar Amor Ese barco valero Cargado de sueños Cruzó la barriga Madrugas que llanar Y gritando el barbueno Sentada en maría Mariela de luz Con alma de fuego Y en tu barca Por el verano Saludó tu barco Arriba en los humanos Para tu verano Olvidaste que yo En tu barco Que a la luna Te estaba esperando Y te fuiste la pierna Y ahora la verdad Te estaba esperando Cantando Y en tu barco En el aroma De la hermana Olvidaste que yo Con la luna Te estaba esperando De la hermana Te conté En el último Meso En el último Sano Tan creado Y en tu barco Y en tu barco Cargando de sueños Cruzó 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 Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Hermoso Perdona si te canso Perdona si te digo Vamos a ver por aquí ¿Cómo decirle que te amo? Qué lindo ¿Cómo decirle que te amo? Si me han preguntado ¿Qué le he dicho? He dicho que no Más fuerte He dicho que no Pero no puede Soy honesta con él y contigo Ya no quiero que a ti olvidar Sonido más fuerte Siento que Ya mi ayuda Me ha preguntado No te acuerdas, ay, quiero que amas No unir de emoción, quiero que amas Dime a tu pasación, ya no No unir de emoción, 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 ya no unir de emoción No unir de emoción, ya no unir de emoción No unir de emoción, ya no unir de emoción No unir de emoción, ya no unir de emoción Y así que tengo muchos referentes musicales No unir de emoción, ya no unir de emoción, ya no unir de emoción Háblame de emoción, cuéntame No unir de emoción, ya no unir de emoción No unir de emoción, ya no unir de emoción Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero ¿Pero qué? Pero te extraño También te extraño También te extraño Amor Tranquila Tranquila No te voy a molestar Mi suerte está bachada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu venta en el amor Lo nuestro Lo nuestro solo fue La soledad La misma amora El mismo Por allá No temas No hay cuidado No tengo el poder pasado Ya lo ves La vida es así Tú se vas Y Dios Me cae aquí Porque yo voy a molestar Y Dios De la lucha Y sin куда Yo voy a molestar No hay Não hay problema Yo sé Tu charla Señor Y quiero Yo he preview En nuevo No hayiken La gloria será grata bajo la lluvia y no viento de ti. Y quizás yo te doy toda mi vida y hasta más. Y quizás yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Pero ves que al extrañarme te engañabas tú mismo. Y quizás yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Y quizás yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy toda mi vida y no viento de ti. Yo te doy todo. No te doy todo. Yo te doy todo. Esa tiene. Esa tiene. Esa tiene. Esa tiene. Yo no quiero que se haya dado a la gente que vaya. No lo ha visto. Esa es famosa. Se sabe en televisión todo. Yo lo admiro. Aunque al principio no lo puede. No me perdió. Porque iba. Iba. Pero es su forma de. Último cancierto. Último cancierto. Por lo menos este año. Esta noche le tenemos como invitada especial. A una cantante peruana. Joven cantante peruana. Que ha estrenado. Un tema hace un mes más y medio. Que está en todas las plataformas digitales. Y quiero que realmente reciban un gran aplauso. Con la cantante peruana. Anali Leo. Hola. Muy buenas noches. Mi nombre es Anali Leo. Me siento muy feliz de estar aquí a ustedes. Muy agradecida con Rita por darme la oportunidad. Y el 10 de octubre. Hace muy poquito en realidad. La hace por primera vez mi canción Mentira. Que es la que voy a cantar el día de hoy. Espero que me sea de su agrado. Y que me puedan buscar por todas las plataformas digitales. Y todas las redes sociales. Esto es Mentira. Ahí va. Mentira. 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 Mentira con mentira. Tan sincera. Como hace un bailador en el teatro. Sabías que intentas si te creyera. Tus labios en dueño. De mis labios. Mentiras con promesas muy reales. Mis brazos que robabas de un bolero. Decías tantas cosas especiales. No eran tuyas. Eran de un tal masajero. Mentira. 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 Días, cumplidas con las artes de un maestro Que sabe que mi piel es no volable Son los besos que se lejan a mi cuerpo Como el sol en el verano cualquier tarde Mentira, mentira, mentira El tiempo que se suma bajando Obramos de promesas de los brazos Que estamos en ese lugar Mentira, mentira, mentira Obramos de promesas de los brazos Si crees que mi piel no me necesitar A ti no es perfecto Libre al sol Mentira metros Música Música ¡Bien! Gracias por ver el video 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 ¡Bravo! Muchas gracias por ver el video 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Bravo! 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 El 8 de diciembre se va a presentar Y nada más me ha invitado para estar con él Esa buena sorpresa que dejamos para hoy viva Lita va a estar conmigo este 8 Así que la vamos a volver a tener en la estación de Barranco Lita, muchísimas gracias por esta oportunidad Y porque sé que vas a llegar muy lejos Mis energías sinceras Te he visto desde chiquitita Y créeme que lo que has conseguido merece una veneración ¡Un aplauso por el guita, por favor! Muchas gracias a todos, buenas noches Nos vemos el 8 de diciembre Tanto hermoso, ¿verdad? Bueno, una de las maravillas del programa todo fue, fue, fue justamente Se me sale el video Por favor, yo soy muy orgullosa Me cerro por su cosa Una de las cosas fue encontrar maravillosas personas Como Jorge Antonio, como... Infinidad, no quiero olvidarme ningún nombre Pero Sandra Santana y Amasiel Moreno Infinidad de amigas que he hecho muy bonito en el programa Y agradezco a Dios por esa gran oportunidad Y por esa gran experiencia Muy bien, regresando Al programa, a este momento tan maravilloso que estoy viviendo Es un sueño, lo vuelvo a arrepentir Y gran parte es gracias a ustedes Yo hace 3 años que vengo luchando Para darme a conocer con mi voz Y definitivamente hoy siento Que eso se va logrando poco a poco Paso a pasito Pero en el camino Hubieron muchísimas trabas Muchas puertas cerradas Muchos problemas Muchas personas que venían Puestamente a ayudarme Para entrar en este mundo de la música Que es muy difícil Querían cambiarme totalmente La forma de ser mía Y me decía Tienes que ser más comercial Tienes que cantar Tienes que ser más viva Tienes que agotarte acá, acá Y eso no lo conté a nadie No lo vayas y a nadie por favor Pero en serio Me decían eso Y yo no podía quererlo En serio Tienes que agotarme acá Para poder ser más comercial Pero yo sentía que Esa persona que querían transformarme No era yo Yo no podía perder mi esencia Por otra persona que me decía algo Que tienes que cuidar Que no se te ve bien Que no se te ve ¡Ay no! ¡Así se habla! Muchas gracias Así que esta noche vengo A cantar Y siempre Trato de Demostrarle Lo que se perdía Por no confiar en mi trabajo Y no van a ver jamás Ellos La mejor versión de mi ¡Aplausos! 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 Aplausos! Y ahora estoy De aquí Y escrotando la mejor versión de mi amigo ¡Aplausos! 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 Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque barco mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi No tendo que a ti Disfrutando la mejor versión de mi ¡Aplausos! 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 Muchas gracias Esta canción para mí es muy difícil Porque es muy personal La perdí muy personal Por eso decidí grabarla junto a mi querido Diego Sánchez Que sigue el piano ¡Aplausos! 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 Y están todas mis redes sociales Me pueden ver allí En mi Instagram En mi Facebook Como Lita Peso Artista Crucial Hablando de redes sociales ¿Quién me sigue por las redes sociales? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno... Y por allá ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienen que estar atentos a mi YouTube A mi Instagram Al TikTok también Ya voy a ir soltando material propio Esta... Últimamente fue esta La mejor versión de mi Y también hice una por... Por el Día de Muertos en México Que hice... ¿Cuál era? ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¡La Llorona! ¿La cantamos? ¡Sí! ¿La hacemos? ¡Sí! A ver... Si puedes hacerla un poquito ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tienes! 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 ¡Ap trains! No te buscas no los bailes vogoo... Tienes! Disecular parademel, iii! ¡ Aegi, Tienes! Tienes! Serías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Serías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso y Te mandas Llorona que la Virgen Te estreí Hermoso y mil Llorona Llorona Que la Virgen Te estreí Ay de mí Llorona 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 ¡Gracias! 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 De mi amiga y además coach vocal Laura Arriola. Ella me ayudó en todo el proceso de la Proxerú. El O.V.T.E. tienes que llegar acá, tienes que respirar acá, que invente, que invente, que invente. Gracias Laurita y en gran parte también. Gracias a ti. ¡Gracias! ¿Cómo la está pasando? ¿La está pasando muy bien? Ya quiero irse ya. Gracias, gracias por estar conmigo esta noche. La experiencia de estar en La Voz Perú ha sido increíble, maravilloso, no voy a cansar de repetirlo. Y hoy, he vuelto como co-coach de mi maestra Eva y John, de la Blue Skips. Es uno de los más grandes que recibí de este año también. Sin duda alguna, ha sido el más grande regalo, ha sido conocer a la maestra, no solo como artista, sino como persona, a mi mamita linda Eva y John. Así que, esta noche, ¿quiénes fueron a Plaza Norte? ¡Yo! Muchas gracias. Gracias de verdad por venir. ¿Qué me dices? ¡Tormenta! ¡Tormento! ¡Tormento! ¿Eso? ¡Tormento! ¡Tormento! Ya viene, ya viene. De hecho, que sí. ¡Tormento! ¡Tormento! De hecho, de hecho, que viene de todos los miembros. Yo hice un número increíble con la maestra de John, los que fueron a Plaza Norte. Fue increíble, ¿verdad? Tener a la maestra fue realmente un regalo para mí. Ella estaba malita, pero aún así se fue para acompañarme esa noche. Así que, a partir de... Desde que salí del programa y todos los escenarios que pueda pisar, quiero hacerme un homenaje de todo corazón a ella. ¿Se puede hacer esta noche? ¡Sí! Entonces, vamos, maestra. Ella quiere que grabemos esta canción, así que vamos a practicar. Este secreto que quedas conmigo, nadie lo sabe, ¿verdad? Este secreto que quedas conmigo, una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada, pero te pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro, queda en la tuya. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabe. Este secreto que he respondido, una eternidad. El secreto que he respondido, y el secreto que hay en la tuya. Y no te preocupes, que todo lo nuestro, que no te preocupes, que no te preocupes, que no te preocupes, que no te preocupes, En tu pecho, contigo, maldito, latido, desfrutados instantes, de la vida, de la dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura, nadie sabía que en tus brazos, por reza de amor, me quedé en la vida. Yo perdí el corazón, una tarde letal, Una tarde diez días con el amor Y hasta hoy me acuerdo Y alguna vez me soñó Dormido entre mis brazos Acariciando al tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pude sentir Cosas que hoy ya no siento Y aunque te regalaste Un poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento Pero vente querido Tú dices Y que será de mí Porque todo acabó Y ya la construye A vivir para mí La culpa te soy yo Por tener el corazón Por revelar de mi alma Y perder la justicia Y que será de mí Porque todo acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpa te soy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y que será de mí Y que será de mí todos juntos, ¿ok? Vamos a terminar así. Diverter la razón ¿ok? Facilito. A ver. En la voz de él. Si no, siguen mi mano. En el sol. Diverter 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 Sigan la mano. Diverter Diverter Y desee Y resolvemos con la banda. ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Vivete la razón! ¡Vivete la razón! Marín, ¿dónde está? ¿Dónde está la mesa 6? Levanta la manito. Un beso para ti. Me conoce desde mis 15 años. Gracias por estar aquí, papito lindo. Les digo de cariño también a todas. No sé, el año pasado. ¿Ana? Gracias. Gracias por estar aquí. También ha venido un gran amigo desde España, hombre, mi querido Kevin. ¿Dónde está Kevin? Saluda a tu público también. Bien. Aquí está. Gracias. Gracias, tío. Me acuerdo en pandemia cuando él reaccionaba a mi video de cuando era niñita. Yo la verdad estaba pasando por un momento malazo y él con su reacción con su hermana me levantó mucho el ánimo y me siguió. O sea, me dio mucha energía. Con su energía es increíble, amigo. Con su energía es increíble. Gracias, de verdad, por estar aquí. Desde ese momento sigo trabajando, sigo luchando. Ella es un peruano más también, porque es más peruano que español. De verdad te agradezco por estar aquí esta noche y por acompañarme siempre. Gracias. Gracias para ti. Gracias. Gracias. Hace poco pude tener mi primera experiencia en un escenario grande en el extranjero, en mi hermano Pai de Chile, pues habría concierto de una grande como es Valeria Lynch. Y además pude conocerla en el escenario y realmente fue muy inspirador, porque cuando hicimos la prueba de sonido, era como que la señora ya tiene más de 70 años, y era como que empezaba a cantar sus canciones, pero cuando salió ya en la noche fue increíble, fue muy inspirador, así que quiero cantar esta noche para todos ustedes una canción de ella. Nunca la he cantado en otro lugar y espero que esta noche me salga bien, porque si me sale mal, nunca más la voy a cantar. ¿Ok? Yo creo que sí se lo saben. Díselo. ¡Te ayudamos, te ayudamos ahorita! Gracias. Que ganas de moverte nunca más, aunque no fuera, Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de romperte nunca más Y ser un cliente Decirte que con él estoy mejor Y me comprende por qué A él estoy creciendo como a mí A él le relazando como a mí Con él me encuentro nueva La respuesta tan entera La mujer de cada un beso para ti Que ganas de romperte nunca más Que ganas de romperte nunca más Que ganas de cerrar este camino con mi vida O después de una mentira y me sabe Que ganas de romperte nunca más Que ganas de romperte nunca más A él me da cuenta Que contigo estoy de cierta Que no tengo más paciencia que contar Que ganas de romperte nunca más Que ganas de romperte nunca más Que ganas de romperte nunca más Que ganas de lograrte nunca más Que ganas de ser mares de lo mismo en mi vida No te encuentro más en mi vida y no me Que ganas de lograrte nunca más Que ganas de lograrte nunca más A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta Y no tengo más la ciencia, no sé Que ganas de lograrte nunca más Que ganas de lograrte nunca más A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta Y no tengo más la ciencia, no sé Que ganas de lograrte nunca más A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta Y no tengo más la ciencia, no sé Que ganas de lograrte nunca más Que ganas de lograrte nunca más A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta A ver, te da un gran amigo, te voy a ir a siesta A ver, 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 te voy a ir a siesta Yo siento que tú volverás y al momento que yo sé que jamás nadie más te amará. Como te, tú vio, nadie más te amará. Como te, tú vio. No me grites por favor En la muerte salió De mi cuerpo yo quisiera Por eso Fue todo en febrero Cuando amase sin dinero Tu ser sacado en ti Como tu ser Yo siento que tu me olvidas Y al momento Dios sé Quiere cantar Piero precisamente Nunca maradj read La muerte salió Yo siento que tanto No meavi ¡Suscríbete al canal! 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 También quiero agradecer de todo corazón a mi equipo maravilloso que me acompaña empezando por mi banda. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque olvidamos que es en ti Cada uno de los dos Nadie tiene un dios Tienes un momento Te hace irme a conversarte Con el suelo que es Todo el diario no quiero hablarte Un solo paso y no es mi nada Ya nos puede dar a tener Hoy me ha perdido Ese deseo que se esconde en cada mirada Me cuido atroz de una pasión desesperada Esa inquietud es volvada Por el ángel pasada Por el apellido Y esta canción yo creo que sí la conocen Todas mis chicas y chicos La mandamos con nosotros Solo sé que no sé Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer en mi vida Aún sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto Escondidas No puede seguir Me daña sin querer a mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Con otro querer ¿Se la sabe? Sí Y así yo vivo viví Y así yo vivo soñando 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 Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Por aquí Y así yo vivo viví Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto le hago, los amo Gracias Bueno, con esta canción me despido No sin antes, agradecerles de todo corazón por esta noche increíble Que me han hecho pasar por todos sus aplausos Por corear las canciones, que condenan mis canciones de ahí Para que él nos pueda presentar y que puedan cantar conmigo El hombre que yo amo Montenando de ti La sonrisa hacha Tiene la mirada De los más juntos Y es mi loco amante Sabiente que yo amo El hombre que yo amo No tiene nada Pero cuando amas No es tú, no es en tú Que me reenganzame en busca de gracia Tiene manos fuertes, cálidas y puras Que me reenganzame en busca de gracia Tiene la mirada El hombre que yo amo Sabiente que yo amo No es que me reenganzame en busca de gracia Vuela siempre en la boca Pero vuelve a dormir El hombre que yo amo Sabiente que yo amo Que me reenganzame en busca de gracia Conocí en la boca Pero no me reenganzame en busca de gracia El hombre que yo amo Siempre será tu No sabe de los nombres No entiende de recuerdos El arreglo todo Con sabiduría Con solo mirarme Me viva la vida El hombre que yo amo Caído en mi mente Es mi único hijo En cuenta de la gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelo La luz de mi sueño Fuente de mi alma El hombre que yo amo No sabe de que lo amo Llego en sus brazos Y le olvido todo Él es mi motivo Como es mi propia razón Él en cuenta de ellas Que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que no amo Yo lo quiero amo Yo lo 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 amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por haber venido Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video